Confesiones de alguien que lleva todo el día en marcha Soy adicta a los labiales Y os lo tengo que confesar Y os lo tengo que confesar porque literalmente hoy he comido a las 6 y media de la tarde prácticamente a la hora de la cena Y aún así había ido a mi buzón y había encontrado un paquete que es que no me he podido aguantar Y he tenido que meterle la tijera antes de grabar el vídeo Y lo peor de todo, antes de comer Me lo tengo que hacer mirar Pero bueno, bienvenidos a todos a este nuevo vídeo Como ya sabéis, si os gustan estos vídeos no tenéis más que suscribiros aquí abajito He vuelto con el anillo, me encanta este anillo, es una pasada Aunque literalmente me tengo que hacer las uñas Pero bueno, tengo una nueva suscripción por aquí Que os voy a estar enseñando durante todos los meses que esté suscrita, obviamente Y además complementa Birchbox y BoxyJerm Y ya está, así que voy a hacer el unboxing igual que la Birchbox Espero que os guste muchísimo porque a mí me ha encantado La cosa es que me ha llegado esta suscripción de Kiss Me de Live Glam Y os voy a dejar un link abajito antes que no os cuento Porque en la primera podéis tener un labial gratis y lo hacéis a través de ese link Que obviamente es de afiliado, ¿vale? Pero si os interesa pues lo tenéis ahí Live Glam trabaja con tres suscripciones Las tres suscripciones son una de labiales, la otra de paletas que se llama Shadow Me Y la otra es de brochas, aunque ahora cuando saquemos el panfleto os explico más en profundidad La cosa es que vienen tres labiales todos los meses y es que no me puedo resistir Yo sé que he estado con la Lip Monthly, etcétera Y Lip Monthly, etcétera Pero no sé, esta me ha llamado la atención Así que vamos a abrirla juntas Porque le he dado tijeretazo, he visto los labiales Pero tampoco he hecho los swatches, ni me los he puesto, ni nada de eso Así que Si os interesa ver qué lleva esta cajita O esta bolsita Quedaros que empezamos Y como ya os he dicho Ya le había metido el tijeretazo Así que vamos a ver qué viene dentro Este mes se llama Spill de G Y me encanta, es que me encanta Son colores nude, súper nude, súper bonitos, súper preciosos Os voy a dejar aquí en un lateral Cómo me los voy probando y cómo van quedando Y bueno, la verdad es que pone que utilices el hashtag LifeGlamFam Que ahora somos de la familia LifeGlam Y vosotros podéis ser de la familia del canal Y viene la descripción de todos y cada uno de los labiales Que me está dando la luz Porque es que no puedo grabar sin luz Me vais a perdonar, pero el foco es lo que tiene Viene un gloss Viene un nude Y viene un mate glamuroso Muy bien Y aparte del que tengo de regalo Porque yo utilizo un link de afiliado Que me ha venido súper bien Porque ahora tengo un labial más Más allá de eso Yo creo que aquí no vienen todas las suscripciones que tienen Pero creo que aquí sí Se llaman Kiss Me, Morphe Me y Shadow Me Y bueno, aquí me han mandado una tarjetita Que dice Hey Gorgeous Que es hola preciosa Congratulations Has cogido Has conseguido un premio gratis Se siente bien, ¿no? Pues sí, claro que sí Además he escogido bien porque Ya veréis He escogido bien Me gusta, me gusta, me gusta la idea Me gusta Y dentro viene esta bolsita Que puede parecer una bolsita de nada Pero es que dentro viene los labiales Y aparte la bolsita me viene súper bien Porque os tengo que confesar Que tengo el estuche Lo tengo lleno de Sharpies De los mandalas Y necesito un estuche o algo Donde poner mis cosas de la universidad Y como estudios de casa Pues seguramente utilice estas bolsitas Bueno, me ha encantado la bolsita Es una bolsita como invitación a raso Que pone Kiss Me Y si viene todos los meses en esto Pues fenomenal Porque pues eso Puedes poner cositas así chulas O incluso así la ropa interior cuando viajas Y todo ese tipo de cosas Está súper súper bien O las cositas que necesitamos las mujeres Ya sabéis vosotras de lo que hablo Bueno Dicho esto Vienen cuatro labiales De los cuatro labiales Como ya os he comentado Tres son de el mes Del mes que se llama Spill the Tea Y el otro El más oscurito Si no recuerdo mal Es el Couture Y es el que he escogido yo Entonces Vamos a verlos uno por uno Os dejo Como ya os he dicho No solo swatches Sino también Os dejo aquí en un lateral Como quedan puestos en los labios Y vamos a seguir un poquito El El panfleto Para que os vaya contando Que tal O sea Lo que pone Que realmente son Por un lado Tenemos El Hot Tea Que a ver si lo encuentro Este Este aquí Efectivamente El Hot Tea Es un Gloss pigmentado Que Bueno Que conseguirá que las cosas Instantáneamente Se pongan calientes Y pone que Vale Y pone que es como La miel en tute Vale Básicamente es un tono Marroncito Pero es un tono gloss Con lo cual Pues eso No cubrirá Entiendo que tanto 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 Aunque lo veréis Y vosotras podréis Pensar lo que queráis Pero bueno Yo no estoy muy fanática De los glosses Los formatos glosses Y los utilizo En la medida de lo posible Casi nunca Vale Porque se me pega el pelo Me molesta mucho Aunque a lo mejor ahora Con este corte de pelo Que parece que me han cortado La cola Como a los caballos Pues a lo mejor Si que me funciona Algo mejor Tenemos el Nudity Que es un labial Que la verdad es que Ahora me llama muchísimo La atención Y yo no soy nada Nada de nudes Y bueno Si habéis visto Mis fotos O mis vídeos Habitualmente lo sabéis Que no suelo utilizar nudes Y no colores Bastante más Más potentes Y más raros Incluso morados Etcétera Pero este me ha llamado Bastante bastante La atención Es este tono de aquí Y pone que Que sirve para que te sientas Como en tu traje De cumpleaños Y pone que es Un nude mate Y real O sea Un nude verdadero Y mate Que You're gonna break the internet With all the nudity Vale Perfecto Bueno pues básicamente Eso es lo que dice Del labial Aquí dentro Se ve más claro Que como se ve Aquí en la En el panfleto Así que espero que sea Más oscuro Porque si no ya sabéis Que con la piel así vampírica Me borra Un poquito Los labios De ahí tenemos El celebrity Que pone que es Un mate Glamuroso Vale Y que te sentirás Como una celebrity De Hollywood Y que Que busques a los paparazzi Llevando este tono Vale Básicamente yo lo veo Que es como un rojizo Aunque ahora aquí Lo estoy viendo Como más Rosita Pero bueno Yo creo que es así Como un rojizo Tirando a oscuro Que este sí que va a ser Como mi más Mi más favorito Que no se dice Pero Mi favorito De los tres Y por último Cogí este De todos los que Me dejaban escoger Que se llama Couture Y que es Couture Y que es Más mi color Es un Así un color vino Un color muy bonito Muy potente Y con los que Tanto los unos Con los otros Como con los otros Con los que haré Looks Más adelante Pero bueno Básicamente son Cuatro labiales En el caso de que Cojáis la primera caja Yo os he dicho Os dejo aquí abajito El link Para que la Para que la probéis Si queréis Con un labial extra Pero básicamente Vienen cuatro colores En diferentes terminados En este caso Vienen tres Que son mates O dos Que son mates En el caso De que hubierais cogido El mes normal Que son estos dos Y este que es Tipo gloss La verdad es que Yo no los he probado Os hablaré más adelante Como ya os he comentado En algún tutorial Etcétera Para que veamos Si realmente merecen la pena O no Como labiales en sí Pero yo sigo A Leticia Y la verdad es que Leticia dice que O sea Jura y perjura Que estas son Esta formulación Es bastante Bastante buena En estos labiales Entonces si realmente Es una formulación buena Tienes tres labiales Para ir Pues eso Alternando durante el mes Y si tienen buena formulación La verdad es que son O sea Salen bien Que no son económicos Ojo Que te vas a decir Si te compras por Por tres Te compras cinco O seis O siete Pero si son buenos Si salen buenos Si salen buenos Iba a decir yo Así estilo Pero sale bueno Eso sale bueno No Vale Si son buenos La verdad es que Merece la pena Así que Os voy a dejar Tanto los swatches Que os habré dejado Al principio del vídeo En el que os voy a enseñar Pues un poco En mi brazo Que tal quedan Como También os voy a enseñar Como quedan en los labios Enseñándoos No Del más claro Al más oscuro No Porque he seguido esto Pero bueno Yo me los pondré Del más claro Al más oscuro Para que no interfiera Un color con el otro Porque además Sé que este Si que tiñe el labio Entonces este va a ser El último que me voy a poner Porque si no Van a parecer todos Más rojitos De lo que realmente son Y nada Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo A mi me encanta Esa suscripción Y la voy a mantener Por supuestísimo que si Me vais a perdonar Que hoy estoy un poco Como espesa La verdad Me cuesta un poquito Pero Pero bueno Ya sabéis Que podéis chequear Vídeos de los que estoy Mucho más despierta Y mucho más Habladora Sin trabarme Y bueno Pues lo que os he dicho Que espero que os haya Encantado este vídeo Que no olvidéis Darle a me gusta Si os ha gustado Suscribiros Si queréis aquí abajito En el link Ese que os voy a dejar Para que tengáis Un labial gratis O si no Buscar en otros canales Y lo hacéis Porque merece la pena Y nosotros Nos vemos en el próximo vídeo Chao